Hola de nuevo chicos, tendré que hacer otra vez el gameplay porque una hijueputa vieja me llamó y se cagó en el video, entonces voy a hacerlo otra vez Ya esta, era este Espero que no me vuelva a llamar a esa hijueputa vieja porque me le recago. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿A dónde se habrán ido? Lara, ¿esto ya te había pasado antes? Tranquilos. Estarán bien. Sabemos que venían en esta dirección. Busquemos por separado. ¡Bien! ¡Gracias! ¡Eso fue una sorpresa! ¡Miaut, presta atención! ¡Miaut los está persiguiendo! ¡Vamos! ¿También debe lucir? ¡Gracias! 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 ¡No perdias! ¡Nos边ronia confeción! ¡Gracias! No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¿Necesitan alguna cosa más? ¿Por qué no dejar esto si no te empodan? ¡Suscríbete! 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 Vamos a jugar con los enemiyvos. ...es una chica... ...ella chica superpoderas... ...was grande amado... ...me da risos... ...ya lo veríamos. ¡ belum! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 Target down! Hey! ¡Capturing la base! ¿Alguien todavía está fuera de la base de la base? ¡Enjoya jugando con la púpeta! 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 ¡Capturing la base! ¡Capturing la base! ¿Alguien todavía está fuera de la base de la base? ¡Bien! Bueno, la razón por la que los niños piensan que es la base es porque tratan de ser como sus... chicas superpoderosas ¡Pues eso no tiene sentido porque mis chicas son superheroinas! ¡¿Qué? ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Suscríbete! 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 ¿Quién sigue más del bmain? ¡Suscríbete! ¿Por qué no andaba de no usar nuestra supervisión? ¿Por qué no andaba de no usar nuestra expertos? Bien. ¿Listas, chicas? ¡Listas! ¡Ahora! ¡Suscríbete! ¡Legas! ¡Coming! ¡Cúntico listo! ¡Juntísimo! ¡No! 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 Ok. Ahí tenían los dos gameplays del día de hoy. Este... Ahorita vendré... Con una partida más de... La copia de Fall Guys, así es que... Bye, bye, chicos.